Leones, nos encontramos en Guadalajara Leones en carne en su julio Es muy famoso aquí jefe La carne en su jugo, pero aquí es carne en su julio Carne en su julio, sí Órale, ¿qué nos va a preparar? ¿Usted es julio, me imagino? Sí, todavía ¿Lo que queda de él, patrón? Sí, es todo ¿Qué va a preparar entonces un primero, jefe? Nos voy a preparar una carne en su jugo y luego una europea Órale, va, va, muy bien ¿Cómo es el rollo? Porque yo nunca he grabado con una carne en su jugo Numerito la europea Órale, vamos a dejarlo a otro personal Es tortilla de harina Tortilla de harina, ok ¿Y por qué europea? ¿De dónde viene el nombre, patrón? De aquí la inventamos ¿Y quién se le ocurrió? Eh, aquí a tu seriguita Dígale a la persona, de ahí está, vaya bien Ey, se quedó como trabajado No, no, así la inventamos nosotros ¿Quién conoció una europea? Es que normalmente hay gringas Pero como esta es carne en su jugo Quesadilla con tortilla de harina Es otro nivel Hay niveles Ya, ya, hay niveles Hay niveles Ok Ahí va la tortilla Ahí va, tortillita La quesadilla Ok, quesadilla Frijoles Los jojoles Y esa es la carne en su jugo O en su jugo, perdón La verdurita que tiene que llevar de rigor Cebolla, cilantro Cebolla, cilantro Oiga, esos frijolitos, a ver Explíqueme cómo está el rollo A mí se me hacen muy parecidos A unos frijoles puercos Que se comen mucho en Sinaloa No, estos son Esos son diferentes, ¿verdad? Ya ves que en Sinaloa son más puercos No, no te creas Dígame, ¿sí son frijoles puercos? Mira nada más Esa es la europea hogar Es la europea hogar Aquí en Guadalajara Les gusta mucho hogar Todo Ver todo, ¿verdad? Ahogamos lo que se puede Oiga, ¿y su mujer No le apaga unas ahogadas Cuando se porta mal? Oiga, mira Yo nunca me aporto mal No, puro champear, patrón Puro champear Oiga, es un negocio familiar También muy importante, ¿verdad? ¿Le ayuda a su esposa? Ella es mi esposa, mi hija Hola, hola Ok ¿Cómo se llama su esposa? Laura Laura, mucho gusto, ¿eh? ¿Y su hija? Cintia Cintia Ey, te llamas igual que mi hermana, ¿eh? Ey, qué hay esa cara, Cintia, qué rollo Ves para acá, si te llamas, me muerdo Manda ahí, a ver Tortillitas, frijolitos Perfecto Y ahí viene Ajá, ahí viene lo Lo elegante Oiga, es muy tradicional aquí la carne en su cubo, ¿verdad? ¿Usted hace cuánto que vende ya esta comida tan rica? 31 años 31 años ¿Cuántos años tenía usted, patrón? 27 27 ¿Y por qué empezó a vender esto? Es que... ¿Quién lo puso a chambear, la mujer? No, no Haz de cuenta que hace 10 años Ajá Compré este puesto Que ya no es el mismo Ok Ya me lo acabé Dije, se miran un viejito a otra vez Él iba a decir No, no, era otro Y llegué con Laura Y le dije Oye, acabo de comprar un puesto Y me dice ¿Y? Le digo Pues no sé qué voy a vender Y de ahí surgió la idea de ¿Sabes qué? Voy a vender carne en su cubo ¿Y qué crees que le dicen? Me dice Pero necesitas prepararla Le digo ¿Quién ha sido enseñado? Nadie ha sido enseñado Exacto Y de ahí me empecé en pie Y usted empezó Para aprenderla Aprenderla Prueba y error Claro Y después de 31 años ¿Qué tal? ¿Cómo le sale? No, no, pues Exquisita Ahorita le vamos a decir ¿Qué tal? ¿Sale vale? Ahorita la checan Y ya me dicen Bueno, pues vamos a ver Una entre bueno, bueno, bueno Una buena probada A ver, dígame ¿Quién va a ser el bueno Que me va a grabar? A ver A ver, calma, chico Ahorita voy Listo, vamos a grabar ¿Por qué ni hablamos nada de eso? ¿Qué nos prepararon? La europea La europea Bueno, Abraham Tú que rollera Probaste esta Ya ¿Qué se le echa? ¿Así, en natural? Así, en naturalito ¿Y la salita que hay? No, no, no ¿Y la salita, mira? Sabe Uff Es clave Salita de qué es patrón esta Chile de árbol Chile de árbol Oye, bien importante ¿Usted dónde aquí se ubica? ¿Dónde? ¿Dónde se ubica aquí usted? ¿Aquí? Sí, ¿cómo se llama? ¿Cómo llega? Conjunto residencial laureles Mi residencial no pide nada Pero es el conjunto residencial Es conjunto laureles ¿Qué pasó, diga? ¿Me alcanzas a sacar? Estás tomando video Oye No pasa nada Son, son, pones a la mesa No, y es que si son de aquí Pues lo pueden Ay, malo que llegara yo Y dijera algo Tiene todo el derecho Miren, plebones Ay, Diosita Nunca lo había probado Y es una cosa Es una cosa muy rica ¿Sabes por qué dije tan rápido? Porque eso digo yo Hey, primero siéntelo y eso Pero en cuanto lo puse en mi boca La quesadilla La quesadilla O sea, ahogadita pues Ahogada Sí, sí Riquísimo Riquísimo Mira, mira Ay, pura tostadita elegante Esa tostadita es la que me gusta a mí Que guacho ¿Y era que le mueras otra vez? ¿Con qué lo relacionas tu sabor? ¿Con qué lo relacionas? ¿Este sabor? Sí Ay, no sé A ver Con una mista Es que es bien difícil ¿Por qué? Porque simplemente una quesadilla Pero ¿El caldito de qué es, jefe? Esto es de la carne De la carne en su jugo De la carne en su jugo No sé, que más Muy difícil Habla de cuenta que agarra una quesadilla Haga una carnita Y se lo vayan pues Pero es que Lo que me gusta mucho Aparte del sabor Es como se siente tan aguadita Toda la quesadilla pues Sí, sí, sí ¿Verdad? A ver Ay, cuatro Cárdenas Sí, sí Sí, sí 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 ¿Estaba igual o está mejor? Sí Sí Ah, está mejor Carnal, está muy sabrosa Cabrán, tú puedes ver la carne en su jugo ¿Qué rollo? ¿Ya se adelantó el viejo ya? ¿Ya te lo acabaste? Pasito ¿Ya estamos en el video? Esta nueva, esta nueva No, tú cabrachito, prueba el A ver pues A ver, ¿qué va? Oye, por ejemplo, tú cuando empezaste aquí No, ven para acá, ven para acá Oye No, ven Estás en vivo A ti, ¿qué es lo que más te gusta aquí de Pues del negocio? La europea La europea Oye ¿Sabes? ¿Te acuerdas cuando le pusieron el nombre de europea? No, pues todavía no nacía yo ¿De verdad? No, no te explico Oye, a 31 Vamos a calcularle la edad Ya 22 22 por ahí tiene ¿Cómo se come la carne? Danos una lección ¿En taquito o en rollito? Sí, pues será en taquito O así ¿Quedes ponerle frijoles al... Así, mira Elegante pues Tú lo estás haciendo bien A ver A ver A ver ¿Así o más frijoles? ¿Así o más frijoles? Así Así está bien ¿Y hago un taquito o lo hago rollito? O lo chopé Rollito Rollito Mira El caguacho ¿Y se le echa salsa o no? Sí ¿Y se le echa la tortilla hoy? Ahí ¿Aquí mero? Ey, anda bien preguntó el caguacho No, no, no Oye, me van a preguntar ¿De dónde lo saqué? No, pues la maestra Pues me tienen que decir ¿Carnal? Anda Tú nunca andas aquí Igual te preguntó ¿Carnal? Por eso luego Tiene instrucciones El champú No sé por qué rollo Aquí con el caguacho yo Y la Vámonos Vámonos Aquí me pongo un golpe de labrán Pero todo bien Fleones Está riquísimo No me ha tocado probar la carne de su jugo Pero ahorita la voy a probar Para mi opinión Aquí la europea Está Está riquísima Nada más que elegante Creo que soy yo muy expresivo Cuando me gustan demasiado las cosas Y esta fue una oficina Caguacho No te pongas celoso Caguacho Y nomás se pregunta Caguacho Siempre quieres tú Acapararme Te conocemos Ah bueno Caguacho Compórtate Compórtate Caguacho